Bienvenidos, bienvenidos y buenas noches a nombre de Tractosol y de todo el equipo que conformamos. Les agradecemos a todos que estén conectados para esta presentación en vivo de los nuevos tractores 7R y 8R de Yondir. Un servidor, David Moriel, del área de ventas de Tractosol. ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio Carrión, del Departamento de Agricultura de Precisión. Bien, Tractosol está en seis estados de la República. Estamos al sur de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y parte del Estado de México. Buenas noches. Mi nombre es Marvin Castillo. Estoy en el Departamento de Ventas de Tractosol y comentando un poquito adicional de lo que comentó mi compañero Toño. Dentro de esos seis estados tenemos 22 puntos de venta. Dentro de esos 22 puntos de venta, en lo cual estamos lo más cercano posible a nuestros clientes, tenemos 10 puntos que ofrecen el servicio de taller, refacciones y venta de maquinaria. Son nuestras tiendas más grandes. Así es. Y de nuevo, bienvenidos. Como lo mencionamos, tenemos la presentación del 7R y del 8R. Sin embargo, antes de esa presentación estelar, tenemos la presentación de una máquina 8300. Esta máquina, ya la conocen, ya está presente en el mercado mexicano de hace varios años. Sin embargo, hay un cambio importante en esta máquina que ahora es la versión I. ¿Qué significa esta versión I? Que es una máquina inteligente. Y esto lo vamos a poder ver ahorita con Marvin. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias David. Lo primero que quisiera yo mencionar dentro de este modelo de la 8300, una picadora de forraje ya conocida en México. Tenemos un modelo de vanguardia, es el 8300i. Le llamamos I porque este modelo es inteligente. Ahorita les voy a comentar algunos detalles de lo que es capaz de hacer esta máquina. Me gustaría iniciar esta pequeña charla comentándoles que la cabina es amplia. Tiene una visibilidad para el operador de 360 grados, para donde el operador dirija su vista tiene una visión completa. Dentro de los mecanismos que tenemos de comodidad de esta cabina, está lo que es el volante, que tiene un acceso a la altura, tamaño del operador, cambiar de posición durante el desempeño del mismo y poder ofrecerle la mayor comodidad posible para que sean horas y horas de trabajo. Esta cabina cuenta con tres pantallas en especial. Dijimos que era inteligente. Tenemos la primer pantalla que es de poste, donde nos indica las principales mediciones que tiene la máquina para su correcto funcionamiento. Estamos hablando de la parte de abajo de la altura del cabezal, las revoluciones por minuto a las que le estamos operando y nos indica la velocidad de trabajo, nivel de combustible. También nos indica con un parking en la velocidad que se encuentra la máquina trabajando. Estas máquinas 8300 ya están completamente digitalizadas. Tenemos tres velocidades de avance, parking primera, segunda y tercera que nos permiten desplazarnos según la cantidad de forraje que tenga el productor y aún en los transportes en carretera. La segunda pantalla que tenemos aquí nos permite configurar, dependiendo de las necesidades de trabajo, las características principales de la máquina. Pudiera mencionarles como ejemplo que tiene desde el control del audio para sintonizar la estación de preferencia, volumen. Tenemos el indicador de la altura del cabezal, las luces también podemos determinar cuáles puedan prender o cuáles no. Tenemos una cosa muy importante aquí que es la característica del rotor, poder determinar la velocidad que queremos que trabaje. Al configurarla nosotros podemos determinar parámetros que sean constantes y que con un solo impulso al mecanismo determina lo que nosotros ya seleccionamos previamente. Esto es muy útil por ejemplo en el cabezal. Cuando nosotros seleccionamos en la pantalla podemos determinar la altura que queremos de corte con únicamente agregar o quitar altura. Si nos vamos al menú principal podemos ver alguna otra situación como lo ves el tubo de la descarga. Establecer parámetros ya definidos desde antes de la operación para que podemos facilitar el operador determinar hasta qué grado queremos que gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Con esto nos permite que el operador trabaje con una comodidad y con una eficiencia lo más rentable posible. Como pueden ver estas pantallas táctiles tienen en forma sincronizada lo que es la operación digital. Estos mismos parámetros se pueden operar desde la palanca ergonómica que está completamente diseñada para la comunidad del operador. El asiento es muy cómodo, se regula el peso del mismo operador y contamos también con un asiento adicional que es para instrucción o por algún acompañante. La cabina tiene una amplitud un 35% más grande que las que teníamos anteriormente. Tenemos una tercera pantalla adicional que es aquí lo más interesante y lo más nuevo de esta máquina. Aquí nos permite establecer los parámetros de conectividad. Un momento más les vamos a enseñar arriba cómo está conectada esa máquina y en qué consiste. Tenemos el Harvest Lab que es un laboratorio en tiempo real de lo que la máquina está cosechando. También inclusive tenemos por ejemplo un sensor de masa. Esta máquina nos puede ir diciendo al momento de ir trabajando la cantidad de toneladas que está recogiendo ya sea por minuto por hectárea como ustedes puedan determinarlo. Esta misma pantalla también nos permite una segunda parte de lo que es la conectividad, lo que llamamos el GD-Link, que nos permite en tiempo real tener la misma información que ve el operador en su pantalla. Usted lo puede estar viendo como una información adicional en su celular, en alguna computadora, en alguna tablet, cualquier dispositivo móvil que usted tenga va a estar viendo la misma información que el operador está viendo en su máquina. Esto nos ayuda entre otras cosas para el mantenimiento, nos ayuda para alguna alerta. Las alertas nos avisan de forma preventiva cuando existe algún deficiencia o algún problema que está teniendo la máquina y pueden ser de diferentes colores según la importancia y según el grado de problema que pudiera generar en la máquina. El GD-Link nos permite saber en tiempo real dónde está la máquina, el consumo de combustible que está teniendo, la cosecha que estamos logrando y esa es una herramienta muy valiosa en estos tiempos que la productividad es un punto muy importante. Les voy a comentar adicionalmente que la cabina cuenta con aire acondicionado, tiene ciertas características de lujo como son los espejos se regulan desde la cabina para cualquier inclinación, tienen inclusive si el tiempo es muy frío y llegar a empañarse tiene un sistema que le permite evitar ese problema. A continuación vamos a ver la parte de conectividad, los instrumentos que nos permiten tener estos adelantos. Así es Marvin, muchísimas gracias por la explicación de la cabina. Esta parte es la que más vemos a detalle con un operador, verdad, es conforme tenemos más interacción. Hay varias cosas que mencionó Marvin, sin embargo vamos a la parte de conectividad y en esta parte Marvin nos va a mostrar lo que esta máquina la hace inteligente, la parte de la I que trae después del nombre. Marvin. Muchas gracias David. Aquí tenemos el dispositivo llamado Harvest Lab, decíamos que es un laboratorio en tiempo real. este instrumento lo que nos está midiendo con más de cuatro mil lecturas por segundo, si cuatro mil lecturas por segundo, nos está indicando el porcentaje de materia seca que está en la cosecha que estamos realizando y también nos indica el grado de humedad. Para los ganaderos es un punto mucho muy importante saber el contenido de materia seca de lo que están cosechando y esta información le permite a él tomar decisiones a quién le va a entregar ese producto ya cosechado, a qué tipo de vacas le va a entregar esa cosecha con ciertas características. Sabemos que entre más valor tenga la cosecha va para las vacas productoras. Esta es una información que John Deere le ofrece para aumentar la productividad en su máquina. Tenemos también el receptor que está en la parte frontal de la máquina, que ahí nos permite dentro de diferentes avances que ha tenido la tecnología, determinar la ubicación de la máquina, poderle tener ciertos sensores como el sensor de hileras, que facilita la operación al operador y le permite no estar concentrado en la dirección de la máquina, le permite tener el tiempo y la disponibilidad para ver otro tipo de equipos. David, a continuación vamos a ver la parte del rolador. Así es, mucho cuidado ahí al bajar Marvin. Es correcto, en la parte de arriba ustedes pudieron ver el Harvest Lab 3000, también en la parte de arriba está el receptor SF6000 y eso se conecta con nuestra pantalla de generación 4. También hay una parte que no se ve, que es la antena de JD-Link. Esa antena de JD-Link es la que nos manda vía celular toda la información referente al comportamiento de la máquina, a la serviciabilidad, Expert Alerts, en la parte de la plataforma de Connected Support de John Deere. Y toda esta parte es lo que también nos ayuda a que el cliente tome mejores decisiones en el momento de su cosecha. Ahora vamos a pasar con Marvin para ver la última parte de la máquina que queremos mostrarles. Adelante Marvin. Muchas gracias David. Estamos viendo una parte muy interesante de la máquina que nos ha hecho famosos ya en este tipo de picadoras de forraje. Me estoy refiriendo al procesador, cada vez es más importante en los productores de leche y de ganado, de carne. La necesidad de hacer un rolado, un procesado al grano, es desgarrarlo para que quede disponible para el animal, lo que es la proteína, el almidón, la parte más importante del silo es el grano. Y con este procesador nosotros logramos que todos los ingredientes nutritivos le lleguen directamente al animal, que se va a traducir en dinero para el productor, ya sea en leche o en carne. Nosotros tenemos un procesador Yondir que nos permite regular desde el asiento del operador, eso es una maravilla ya en estos tiempos, poder ajustar la abertura que nosotros requiramos. Estamos hablando desde una abertura de .5 milímetros a 5 milímetros, dependiendo de las características del forraje que estemos cosechando. El operador únicamente con accesar la palanca o la pantalla táctil puede determinar la abertura que va a haber entre rodillos. Una característica de los procesadores Yondir es la diferencia de revoluciones que tiene entre sus dos cilindros, en este caso es un 40% y eso nos permite garantizar un rolado de primera calidad. También pensando que estas máquinas son versátiles y nos permiten trabajar cuando queremos hacer un rolado, o a bien cuando tenemos otro tipo de cosecha como puede ser alfalfa, triticale, otro tipo de materiales, tenemos un dispositivo, es una grúa que nos permite quitar y poner el procesador en tan solo 10 minutos. Un operador con experiencia y con habilidad lo quita, lo monta y lo desmonta de 10 a 15 minutos, permitiendo que la máquina trabaje menos, sufra menos y obviamente que tenga un menor consumo de combustible, cuando no requiere la operación de lo que es el procesador. Por mi parte David, no sé si tengas algún comentario, te paso los micrófonos. Muy bien, excelente presentación Marvin, muchas gracias, si puedes acompañarnos por acá. Vamos a regalar un obsequio a la gente que nos está viendo a través de la red social. Vamos a regalar un tractor a escala. Así es, pero antes de eso y para cerrar el tema de esta impresionante presentación de la máquina 8300i. Marvin, si nos pudieras por favor decir los tres puntos más importantes de esta máquina en su versión inteligente. Bueno, yo quisiera comentarles que yo creo que una de las principales características es la conectividad. Hablamos ahorita de lo que es el Harvest Lab, un laboratorio en tiempo real para analizar la cosecha. Estamos hablando de conectividad cuando hablamos del GD-Link, un instrumento que nos permite ver en cualquier dispositivo móvil, una computadora, el desempeño de nuestra máquina, saber los consumos de combustible, saber el rendimiento, lo que está cosechando. Yo creo que sería una de las características principales. La segunda y muy importante que quisiera comentarles es que cuenta con un dispositivo también, por eso es inteligente para el inoculante. El inoculante sabemos que es de suma importancia para lograr un silo de calidad. En esta máquina ustedes pueden programar la cantidad que quieran tirar, proporcional a la masa que tiene esta máquina capacidad de medir y aplicarlo en la cantidad. Entonces, el segundo punto diría yo que sería el inoculante en forma como usted lo quiera tirar, en la cantidad exacta. Y la tercera, que ya comenté arriba, es el rolador, un rolador John Deere, que le permite lograr un rolado con eficiencia y máxima productividad, que tarde o temprano llega a ser dinero para el productor. Ahora sí, Toño, ¿cómo va a ser la dinámica de los obsequios que vamos a dar a todo nuestro auditorio? Bien, vamos a hacer una pregunta, Marvin, antes de que se mueva. Vamos a hacer una pregunta. El primero que conteste como mensaje, le vamos a obsequiar un tractor a escala que tenemos ahí en el cabezal de la enciladora. Ok, bueno. Una pregunta fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a regalar, Toño? Un tractor a escala. Ah, a escala, ok. Me puse un poco nervioso ahí. Así es. Marvin, ¿cuál sería la pregunta? Dijimos que la característica principal es la conectividad, y mencioné tres puntos principales de conectividad. Con que menciona alguno de ellos, creo que serían merecedores de un obsequio por parte de Tractosol. Así es. Qué benévolo, Marvin, eran los tres, pero está bien. De acuerdo. Entonces, con esto tenemos la presentación previa a nuestra presentación estelar de la serie 7R y 8R nueva de Yondir. Y ahora sí, empezamos con la presentación del 7R. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a presentar esta nueva versión del 7R. Tenemos un tractor el día de hoy, un 7R de 230 caballos, como se puede ver de este lado. Y también está disponible esta misma versión en 210 caballos. Quiero empezar por la parte del motor. Es un motor PowerTech Yondir, fabricado por Yondir, en 6 cilindros de 6.8 litros. Bien. Quiero mostrarles lo fácil que es el acceso hacia todos los componentes del motor y el fácil acceso para la limpieza, por ejemplo, del sistema de refrigeración. Bien. Algo que nos gusta y algo innovador de este tractor es que trae una calca del lado izquierdo en el cual vienen los componentes y la periodicidad para hacer los mantenimientos. Y en los componentes viene el número de parte para nosotros poder solicitar, mediante nuestro departamento de refacciones, la parte adecuada para nuestro equipo. Quiero comentar que estos tractores, nosotros contamos en Tractosol con un departamento de servicio, un departamento de servicio en el cual contamos con técnicos altamente calificados y capacitados a través de Yondir University. Así es. Bien, Toño. Como vieron, el tractor de 230 caballos, en este caso la serie 7R, motor 6.8 litros y lo más importante es todos los componentes Yondir. Ahora bien, Toño, ahora que estás ahí arriba en la cabina, es probablemente la parte, una de las partes que más cambió en este tractor. ¿Qué nos puedes mostrar? ¿Cómo nos puedes indicar todo lo que ha cambiado? Muy bien David, muchas gracias. En primera tenemos una cabina muy, muy espaciosa y tenemos en esta parte de arriba, voy a encender las luces LED para poder ver todo el interior de esta hermosa cabina bien diseñada. Vamos a poder tener de este lado un asiento de instructor o un asiento de acompañante para que podamos maniobrar. Esto se puede remover o quitar para tener acceso, por ejemplo en este caso, de un pequeño refrigerador para poder tener nuestras bebidas frías y disponibles y poder trabajar mucho más tiempo. Ok, tenemos diferentes compartimentos, por ejemplo, en esta parte de abajo tenemos un compartimento y también en esta parte de arriba para poder guardar algún equipo de seguridad, guantes o algo que necesitemos. Vamos a ver alrededor de la cabina que tenemos algunos conectores de 12 volts. También vamos a tener aquí un conector de 120 volts para poder conectar alguna computadora o algún cargador. ¿Sí? Muy bien. De este lado también vamos a tener diversos conectores, auxiliar, USB, conectores para accesorios desde 12 voltas diferentes. Muy bien. Y sobre todo lo que quiero mencionar es la comodidad de esta cabina. Vamos a tener un volante, por ejemplo, que es abatible. Yo voy a poder manipular el volante hacia arriba y hacia abajo y también es de dos posiciones. Vamos a poder moverlo hacia arriba y hacia abajo en esta posición y telescópicamente. Muy bien. También aquí podemos ver la parte de la ergonomía. Voy a poder tener los pies en un lugar para poder estar más cómodamente. Vamos a tener todos los mandos disponibles aquí. Este es un inversor de marcha para la transmisión. Bien. De este lado, del lado derecho, todos los controles del equipo, del tractor. Yo los voy a tener en esta parte que es un command arm. Esto me sirve para yo poder manipular desde las cajas de válvulas, el levante hidráulico, aumentar o disminuir de velocidad, seleccionar la velocidad, aumentar las revoluciones por minuto, seleccionar la velocidad, activar el sistema de autotrack, piloto automático. Voy a poder manipular desde aquí el aire acondicionado, voy a poder manipular el estéreo y voy a poder tener todos los controles a la mano. Adicional a esto también cuenta con una pantalla 4600, en la cual yo voy a poder configurar el tractor para poder configurar las diferentes opciones que tiene y voy a tener diferentes menús. Adicional a esto, yo tengo también un monitor que está en la parte del poste derecho, en el cual yo puedo ver las revoluciones por minuto, la velocidad del tractor, puedo ver en qué velocidad se encuentra, por ejemplo ahorita está en parking, si está la doble activa y voy a poder ver diferentes niveles de información. Bien, este tractor viene configurado con un monitor extendido, en esta parte de abajo. Este monitor es para aplicaciones de la agricultura de precisión, desde una sembradora, desde un monitor de una sembradora, hasta una empacadora o un sistema de nivelación. En la parte superior derecha, voy a tener este grandioso estéreo bluetooth manos libres, con seis bocinas integradas alrededor de la gran cabina que tenemos, para tener un sonido de alta calidad. Bien, también adicional a esto y hablando un poco del confort, quiero hablarles de este sistema de suspensión que tiene el asiento, bastante agradable y cómodo para poder durar horas y horas de trabajo. Voy a tener también en esta parte algunos controles que son para la cuestión del posicionamiento del control lumbar, es decir, voy a tener la capacidad de poder ajustar ergonómicamente este asiento y todo es eléctrico para poder mover y poder poner a como yo quiera este asiento. Muy bien. También quiero comentarles acerca del sistema de luces que tiene. Así es, Toño. Bueno, en el sistema de paquete de iluminación, estos tractores pueden equiparse con tres diferentes niveles de iluminación. Sin embargo, los tractores aquí en Tractosol los traemos con el paquete de iluminación Ultimate, que es lo máximo que pueden tener. Es un total de 22 luces LED. ¿Cómo sería, Toño? Tiene 22 luces LED para una cobertura de 360 grados y esto nos ayuda en las condiciones de poca iluminación para que se puedan hacer cualquier tipo de trabajo. Después de esto, Toño, aparte de las luces, ¿qué pudiéramos ver también de áreas de este tractor para compatibilidad con implementos? ¿Cómo esos controles y esa función que tenemos en la parte trasera nos pudiera ayudar? Muy bien. Muchas gracias, David. Quiero hablarles acerca del sistema de enganche a los tres puntos. Este tractor cuenta con un enganche a tres puntos categoría 3, 3N, enganche rápido para llegar y de una manera muy fácil poder enganchar una serie de implementos de levante. Cuenta también con una toma de fuerza en esta parte de mil revoluciones por minuto y una barra de tiro de alta calidad para poder jalar implementos grandes, ¿verdad? Muy bien. Cuenta también adicional con seis cajas de válvulas, válvulas de control selectivo que son de diferente color para poder identificar fácilmente en la cabina. Bien. Bien. Lo que puedo decir también de este levante es que traemos unos controles que es para activar la toma de fuerza, ya sea en la lodera trasera del lado izquierdo o en la lodera trasera del lado derecho. ¿Sí? Yo puedo manipular el levante hidráulico hacia arriba o hacia abajo o activar la toma de fuerza. De acuerdo, Toño. Bueno, y por último, si puedes acompañarnos aquí al frente. En esta, ya vimos en la máquina 8300, sí, la parte de tecnología que nos mencionó Marvin. Ahora sí, a Susana a distancia, por favor. ¿Qué nos puedes mencionar como último de la parte de conectividad y tecnología de este 7R? Muy bien. Muchas gracias, David. Este tractor 7R viene con lo máximo disponible en tecnología. Cuenta con un sistema de JD-Link para poder ver las alertas en tiempo real, saber en dónde se encuentra nuestra máquina a nivel de combustible. También cuenta con un receptor en la parte de arriba, que es un receptor integrado desde fábrica, sobre todo para ver o para poder tener el autoguiado, que es un piloto automático, el cual puede hacer los trabajos a una velocidad mayor sin perder precisión y poder trabajar en cualquier condición de visibilidad. Así es, Toño. Bueno, entonces, en resumen, Toño, los tres puntos más importantes de este nuevo 7R de Yondir. Muy bien. Uno de los puntos más importantes es la conectividad. Nuestro equipo siempre va a estar monitorizado. Vamos a saber en dónde está, y si llegara a tener alguna alerta, podemos saberla fácilmente. Desde un dispositivo móvil, o una computadora de escritorio, o cualquier lugar donde tenga internet. Un dispositivo móvil. ¿Cuál sería la segunda? Ok. La segunda, que yo veo que es muy importante, es una transmisión, que es la E23. Es 23 velocidades de avance y con cambios muy suaves y es una transmisión automática. Eso, pues, nos da un rendimiento de combustible excelente, un manejo excelente. ¿La tercera, cuál sería, Toño? La tercera sería la parte que vimos arriba, en la parte de la comodidad del operador, ¿no? Como ya lo vimos, todos los accesos muy fácil hacia manipulación de las válvulas, el confort, las horas y horas de trabajo que podemos hacer en este tractor sin sufrir gran cansancio. Toño, yo quisiera ahorita aprovechar este momento para compartir con las personas que nos dan el favor de estar compartiendo con nosotros, que nos diga una pregunta para que la primera persona que se comunique con nosotros obtenga este tractor y este presente de parte de Tractosol. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta fácil, fue al inicio de la plática. Quiero que me digan de la versión 7R que tenemos aquí, de la serie 7R, en qué potencia están disponibles los tractores 7R en México. De acuerdo, entonces, por si la dinámica no quedó clara, hizo la pregunta Toño, y el primero que haga el comentario en el en vivo de las potencias disponibles de este modelo para México es el que se lleva el premio, ¿verdad? Entonces, con esto, Marvin. Creo que son dos, yo escuché que eran dos. Bueno, ahí está una pista. A veces no hay que creerle tanto a Marvin, pero ahora sí créanle. Y bueno, Toño, ¿qué seguiría? Muy bien, muchas gracias. Sigue la presentación del nuevo tractor 8R. David, quisiera que nos hicieras el favor de platicarnos, de mencionarnos las características de este bonito tractor 8R. Así es, muchas gracias, Marvin. Este nuevo tractor 8R, modelo 2020, traído por John Deere, es un rediseño que se hizo de la versión anterior. Si ustedes lo ven por fuera rediseñado también, por dentro tiene muchos cambios. Tiene algunas similitudes con la versión 7R. Sin embargo, también tiene unas partes de la configuración que son un poquito diferentes por el tema de mayor potencia. Algo que es similar es el cofre. El sistema de luces LED es un poquito diferente. Aquel, si se fijan, es más redondo. Aquí tenemos luces LED de tipo proyección. Y algo que cambia en la versión 8R es esta parte de aquí que vemos. Es una cámara frontal que nosotros podemos tener acceso desde nuestro Command Center. La versión 7R trae cámara trasera, este trae cámara frontal y cámara trasera. Eso se obtiene en el segundo paquete de equipamiento de la cabina. Después tenemos también, igual que el 7R, una fácil apertura del cofre, donde tenemos el paquete de enfriamiento. En este caso tenemos un tractor con motor 6 cilindros, 9 litros, también conectado a una transmisión E23. Y al igual que el 7R, en la parte izquierda del sistema de refrigerante, podemos ver los puntos donde tenemos que darle mantenimientos con los intervalos de cada hora. Y también tenemos en la parte de abajo el número de parte de los repuestos o las refacciones. Y hay una parte diferente también en este tractor, que es la parte de la suspensión. En este caso tenemos una suspensión independiente o independent link suspension. Esta suspensión, la característica que tiene es que está conectada y está accionada por tres componentes, que es la parte hidráulica, la parte mecánica y la parte eléctrica. ¿Qué nos da eso? Bueno, nos da un contacto constante con el suelo, nos da un mayor rendimiento y una mayor productividad al estar siempre apoyados en el terreno. Muy bien, muy bien David. Quisiera que nos compartieras algún dato adicional, ya sea del tractor, no sé qué parte quisieras tú compartirnos. Así es, gracias Marvin. Bueno, hay una parte también interesante de estos tractores en el paquete de luces que tenemos. Yo quiero accesar este tractor. Algo que cambia también es la manija de acceso. La manija de acceso ya está a la altura de nosotros poder acceder. Y en el caso de la noche o poca iluminación, yo doy clic a este botón que tenemos aquí y alrededor de la cabina se iluminan las luces de conveniencia o las luces para poder ver alrededor de la cabina, luces de acceso. Entonces, subimos a la cabina. Como dijo Toño, encendemos las luces interiores LED para poder tener mejor visibilidad. Y bueno, dentro de esta cabina lo que vamos a poder ver es un sistema muy ergonómico, el cual está pensado directamente en el operador. Empezamos por el Common Arm. En el Common Arm tenemos una transmisión E23 con inversor a la derecha. Este, a diferencia del 7R, este no trae un inversor a la izquierda. Y aquí, con esta perilla que tenemos, definimos la velocidad de avance. Esta transmisión tiene la capacidad de hacer cambios. Y una vez que nosotros definimos la velocidad, la transmisión va a trabajar y las revoluciones del motor van a trabajar para que esa velocidad se dé en el óptimo aprovechamiento. Es decir, si requiere más potencia, baja los cambios y sube las revoluciones. Tenemos también el acelerador, la parte del accionamiento del autoguiado, todos los botones de acceso del iTech Pro o en la parte automática de conducción de implementos. Tenemos toda la parte de audio, de aire acondicionado, el enganche, las válvulas de control selectivo y tenemos un monitor 4600. Aquí Toño me va a mandar unas llaves para poder abrir aquí el tractor y podamos ver el accionamiento del tractor. Hay una parte interesante de estos asientos, tenemos la facilidad de girar hacia un lado 40 grados o 25 grados hacia el otro lado. ¿Eso qué beneficio nos da? Nosotros podemos ir viendo y girar hacia donde podamos ver, ya sea la parte de atrás o la parte de un lado, de una manera muy, muy sencilla. Estos asientos también cuentan con la facilidad de tener un descansapiés. Este descansapiés es para las largas jornadas de trabajo en las cuales el operador requiere un descanso. Otro de los beneficios que trae esta cabina, ya pudimos prender la cabina, el tractor. Todas las conexiones que trae, trae seis conexiones USB para poder conectar cualquier dispositivo, teléfono, iPad, tableta, etc. Tiene todos los accesos, aquí controlamos el aire acondicionado. En la parte de arriba también vemos el estéreo, igual que el 7R, un estéreo de pantalla táctil, conexión Bluetooth, auxiliar, XM, etc. Y también tenemos de este lado la parte de los espejos. En este momento vamos a ver cómo el espejo viene en la función tanto retraíble, desde esta parte eléctrica, y también el ajuste de visión es eléctrico. ¿Verdad? También son calefactables en el caso de que se requiera. Esto lo tenemos en la versión 7R y 8R también. Al igual que el 7R tenemos las seis bocinas, tenemos un par de tweeters, tenemos un subwoofer dentro del tractor. Y en la parte de visibilidad o de poder tapar el sol, tenemos aquí tres cortinas, tanto en la parte derecha, en la parte frontal y en la parte trasera. Voy a abrir un poquito más esta porque se nos va la luz. Y también giramos un poco hacia este lado, tenemos un asiento de instructor. Y para poder tener nuestros alimentos o bebidas frías, tenemos una hielera de fácil acceso, controlable. ¿Verdad? Por último, este asiento tiene tres funciones, cuatro funciones principales, que es la parte de regulación de altura de una manera neumática. También tenemos la parte de regulación de hacia adelante o hacia atrás de una manera eléctrica. También la parte del respaldo eléctrico. Y también contamos con el ajuste lumbar hacia arriba o hacia abajo o hacia adelante. Y por último, esta es otra novedad, que es el ajuste de largo para piernas, ¿verdad? Aquí yo puedo estar ajustando la parte del asiento de las piernas. Si de repente somos personas un poco más altas, para descansar mejor, hacemos ese accionamiento. Y bueno, esa sería la parte de la cabina. Ahora, ¿cómo es el sistema de luces? Tenemos el sistema de luces, 22 luces LED, las cuales se activan desde aquí abajo. Y ahorita van a poder ver cómo funciona este sistema de luces. Tenemos la funcionalidad de poderlo programar, ya sea que al ser 22 luces pueden trabajar en pares o pueden trabajar individuales, ¿verdad? Y este accionamiento lo tenemos aquí para una visión de 360 grados con las luces. De acuerdo, entonces vamos a bajar para ver el resto del tractor. Muy bien, David, excelentes comentarios. Estos tractores de la serie 8R en diferentes potencias son realmente algunas características de novedad. Vemos el equipamiento de los tractores, se puede configurar dependiendo las necesidades del productor. Y a continuación David nos va a mostrar algunas otras características de levante hidráulico. Aquí en la parte trasera del tractor nosotros podemos ver varias características importantes. Tenemos un enganche de categoría 3N y 4N para una capacidad de cerca de 9 toneladas. También tenemos una toma de fuerza de 1000 revoluciones por minuto. Tenemos un enganche categoría 4 con un pin de 50 milímetros para una capacidad vertical de casi 4 toneladas y media. Cuatro válvulas de control selectivo con guía de colores para poder no confundirnos adentro de la cabina. También las podemos ver. Un conector ISO-BUS para conectar cualquier tipo de implemento que sea compatible con la regulación ISO. Y el accionamiento tanto del enganche trasero como de la toma de fuerza lo podemos tener aquí de las roderas traseras, de ambas roderas traseras. Ahora vamos a la parte del frente. Muy bien David, excelente. Y platicamos, ¿qué más nos puedes decir acerca de este tractor de la nueva serie 8R? La verdad es que ya me cansé, son muchas cosas pero ya me cansé. No, por último en la parte de conectividad, si quieren acérquense un poquito, es Susana a distancia pero están muy lejos ustedes. En la parte de conectividad este tractor viene también con su receptor Starfire 6000 integrado en la parte derecha. Es un cambio que no contaba con la serie anterior. Anteriormente era como la enciladora, como la colchadora de forraje que tenemos aquí en el centro. Ahora si ustedes lo piden desde fábrica integrado viene del lado derecho arriba. Ahí es donde viene el receptor, ya viene completamente calibrado con su TCM realizado, etc. De repente el TCM a veces teníamos un dolor de cabeza de que lo quitábamos, lo poníamos, lo calibrábamos, la altura, la distancia. Bueno, ya viene integrado. También tenemos la parte de JDLink para poder tener Explorer Alerts. Estos tractores ya están configurados con Explorer Alerts para poderlo tener en la plataforma de Connected Support de Yondir. Y también tenemos la parte de toda la conectividad poderla manejar por ISO. Es decir, si yo conecto una sembradora con SIDSTAR, si yo conecto una aspersora con RAID Controller, toda esa información la puedo mandar también vía inalámbrica por medio del JDLink. ¿Y cómo funciona esa parte de poderlo monitorear en Tractosol, Toño? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos un centro de soporte operaciones ya trabajando. Tenemos más de 130 equipos conectados en el cual estamos monitoreando el trabajo que está haciendo y viendo los mapas en tiempo real y teniendo la información almacenada. Le vamos a pedir a David que nos haga las preguntas o nos haga un resumen primero de las características del 8R. Tres. Tres puntos importantes. Gracias, Marvin. Gracias, Marvin. Los tres puntos importantes en resumen de este 8R. Número uno, la conectividad, fue la última que mencioné como punto más importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué está haciendo nuestro tractor, dónde está, cuándo lo está haciendo, los niveles, las temperaturas y trabajar más de una manera predictiva que de una manera reactiva. También, como segundo punto, una excelente dinámica en la parte de motor y transmisión. Tenemos una transmisión súper eficiente E23, la cual es completamente automática, la podemos inclusive personalizar para que trabaje de una manera con más o menos fuerza, dependiendo de los requerimientos que tenga cada productor. Y por último, tenemos la cabina. En el caso de la cabina, ya la vieron por dentro, muy similar a la del 7R, muy espaciosa, con todos los controles a la mano, tanto hidráulicos, mecánicos, electrónicos, de comodidad, etc. Entonces, estos tres serían los puntos más importantes de esta nueva serie 8R. Muy bien, muchas gracias, David, de excelente presentación. Vamos también a dar un obsequio, vamos a dar un tractor escala y una gorra al próximo participante que nos responda la pregunta que David Muriel va a hacer a continuación. Bueno, la pregunta está relativamente fácil. Realmente lo que queremos es que participen y se lleven su obsequio. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el producto o el sistema con el cual nosotros nos conectamos vía celular de nuestro tractor a nuestro teléfono, a nuestra computadora, a nuestra tableta? El primero que conteste en los comentarios del chat después de la pregunta, se lleva este producto. Estos productos, ya una vez que producción nos haya enviado ahorita al final quiénes son los ganadores, vamos a hacerlos llegar al punto más cercano a Tractosol o si están fuera del área de Tractosol, se los vamos a hacer llegar. Bueno, producción aquí nos va a mandar unas preguntas que se estuvieron haciendo en el chat en vivo. Vamos a empezar ahora la zona de preguntas y respuestas. Vamos a agarrar tres preguntas. Como resumen de todo esto, estos nuevos tractores 7R y 8R y en el caso de la enciladora 8300i, están disponibles en sus distribuidores de Tractosol. Marvin, ¿qué nos pudieras comentar acerca de la temporada ahorita de forraje que ya tenemos aquí en el norte del territorio de Tractosol? Gracias, David. Pues estamos muy contentos porque el temporal va bien. Ahorita son buenas expectativas. Todo productor quisiera tener una máquina nueva que le permita lograr su cosecha. Ya hizo lo más difícil, ya hizo sembrar, ya hizo lo que tenía que hacer en fertilización, ya estamos a punto de cosechar. De hecho, ya se inició ahorita aquí en Aguascalientes la primera parte de cosecha y estamos disponibles para cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer y muy contentos ahorita por este nuevo modelo de la 8300i, que creo que es un paso más a la tecnología, es un paso más a la productividad y Tractosol, como siempre, apostándole a la tecnología y ponerle disponible este equipo a los productores de la región y de nuestro ADR. Así es, muchas gracias Marvin. De hecho, está tan bueno el temporal que por eso empezamos 3, 4 minutos más tarde la transmisión. Hace aproximadamente hora y media ya estaba todo instalado y empezó a llover. Entonces, obviamente los equipos no son contra agua, estamos a cielo abierto en nuestro distribuidor de Aguascalientes en vivo. Entonces, hubo que hacer un reacomodo, fue todo muy rápido, pero aquí estamos, ¿verdad? Toño, por último, ¿qué nos puedes decir de la parte de Centro de Soporte de Operaciones, tecnología, conectividad, cuántos equipos tenemos conectados y qué es lo que logramos hacer con todo eso? Bien, muchas gracias David. Tenemos 130, un poco más de equipos conectados y cada día estamos conectando más. Esto es muy importante porque Tractosol le ha importado la tecnología, porque John Deere siempre está a la vanguardia y tenemos equipos con la máxima tecnología disponible para que ustedes sean más rentables, para que ustedes sean más productivos. Gracias. Así es. Y bueno, por último, no sé si producción ya tenga las preguntas que vamos a poder contestar. Marvin. Sí, aquí estamos ya con las preguntas, déjame que me las proporcionen. Echanos la primera pregunta, a ver si Toño y yo, a ver si no están muy difíciles las preguntas. Nos preguntan que el diseño del 8R, tan bonito que está, de dónde proviene o cómo se diseña ese modelo de tractor. Ah, muy buena pregunta. Realmente John Deere trabaja con centros de diseño en todo el mundo. El saber dónde se diseñó, cómo se diseñó, cuánto costó y todo eso, obviamente pues es una parte de secrecía, verdad, que tiene John Deere. Sin embargo, lo que sí les puedo comentar es que este nuevo diseño, tanto como salió el 8300, han sido con despachos o con personas enfocadas directamente al diseño ergonómico del manejo, tanto como el diseño atractivo de la vista. No es por nada que es muy atractivo cualquiera de los dos tractores 7R y 8R, pero realmente es algo que si yo lo pudiera decir o si alguien lo pudiera decir, tendría que ser del lado de John Deere, pero es una parte de la caja secreta. ¿Qué otra pregunta Marvin? Un poquito más fácil. Pues me tocó a mí. Ah, excelente. Bueno, de la enciladora nos está preguntando que si tenemos alguna certificación o tú nos pudieras ayudar también David, si contamos con alguna certificación de Harvest Lab y si la lectura es en tiempo real. ¿Y cuál es la respuesta Marvin? Bueno, sí tenemos una certificación que está en proceso. Harvest Lab es una tecnología que ya está implementada en otros países. Para tener una certificación tenemos que hacer toda una metodología que estamos trabajando en ella, es evaluar las variedades, los hilos que tenemos aquí, para poder hacer una correlación y determinar la medición. Ahorita mencionamos que estamos únicamente en lo que es materia seca y porcentajes de humedad. Posteriormente con esas certificaciones lograremos otro tipo de medición, pero es hasta que lo libere un departamento especializado. Y la segunda parte de la pregunta era que si es en tiempo real y efectivamente es en tiempo real. Estamos haciendo, les comentaba yo en la presentación, cuatro mil lecturas por segundo. Entonces, eso nos permite al momento ir cosechando, ir viendo lo que la máquina nos está entregando. De acuerdo. Y por último, ¿cuál sería la última pregunta que tenemos ya para cerrar nuestro evento? Bueno, obviamente vamos a dar los nombres de las personas que obtuvieron los obsequios, ¿verdad? Pero si queremos la última pregunta de nuestro auditorio, que les agradecemos de antemano el que se hayan conectado. Marvin. Sí, nos preguntan ahorita que qué diferencia hay entre los rodadores que tenemos ahorita de rodillos y en comparación del que manejamos anteriormente, el Kernel Star 2. Bueno, la verdad que sí, se aventaron muy buenas preguntas. El Kernel Star era otra tecnología, el Kernel Star estaba trabajando sobre discos. Los rodillos, prácticamente lo que obtenían con Kernel Star era una mayor área de picado. Al tener discos de diferentes, acomodados de diferente manera, trabajaban de esta forma. Ahora tenemos con rodillos. Sin embargo, algo que lo hace muy bueno a este equiparable al Kernel Star 2 es el diferencial de los rodillos. Con estos rodillos podemos tener un 40 o hasta un 50% de diferencial de velocidad entre un rodillo y otro. En realidad, los rodillos Kernel Star 2, John Deere Premium y Xtreme de Shedder, cualquiera de los tres rodillos están en un nivel premium. Entonces, la calidad del picado en esos tres es excelente. Y eso se obtiene obviamente con una medición validada estadísticamente con el CSPS, en el cual nosotros podemos ver la calidad que requerimos. Y los tres están en ese mismo nivel. Nomás como comentario adicional, todo está cambiando ahorita a una velocidad muy rápido la tecnología y los procesadores no se quedan atrás. De hecho, hay una evolución en los últimos años porque cada vez más la importancia de un rolado, entre más lo hagamos mejor. Existe un departamento que está estudiando cómo hacerlo mejor y cómo hacerlo mejor y yo no dudo que en próximos años tengamos otra modificación para hacerlo más eficiente. David, me gustaría comentar que para todos estos equipos tenemos un financiamiento, tasas desde muy atractivas, enganches desde el 30% y plazos hasta 5 años para todos estos tipos de equipos. Entonces, aprovechen, tenemos financiamiento, tenemos la mejor tecnología, tenemos la tecnología conectada, tenemos los mejores rodadores, los mejores tractores, transmisiones. Aprovechen. Así es. Qué buen comentario, Toño. La verdad que se me olvidó un poco. Tenemos nuestro brazo financiero. Adelante, Marvin. Y lo más importante, los tenemos disponibles. Si usted necesita un tractor mañana, nos llama y podemos hacer algo, se los podemos entregar porque los tenemos en inventario. Los tenemos disponibles para ustedes. Así es. Tenemos la disponibilidad, tenemos John Deere Financial como nuestro brazo financiero, desde uno hasta cinco años. Tenemos planes sin intereses, tenemos plazos en estas máquinas hasta cinco años, igual que estos tractores. Entonces, acérquese con nosotros. Podemos hacerle un muy buen plan, tanto para estas máquinas que estamos presentando como para cualquier producto John Deere que nosotros podamos ofrecer. Y si producción nos tiene los nombres de las tres personas que obtuvieron los obsequios para que ya podamos anunciarlos y dar un cierre a nuestro evento, a nuestra presentación. La primera persona ganadora es Valentina Moreno. De acuerdo, Valentina Moreno. Valentina Moreno se lleva su tractor a escala y una gorra y hundir. ¿La segunda persona, Marvin? Sí, estamos aquí validando la segunda persona. La segunda persona es Matías Manso. Matías Manso también se lleva otro tractor a escala con su respectiva gorra y hundir. Recuerden que todos los obsequios vamos a hacerlos llegar, ya sea a nuestra sucursal más cercana o si está fuera del área de Tractosol vamos a hacérselos llegar a través de paquetería. Entonces es importante que las personas que están mencionando nos manden por inbox sus datos para poder hacer el envío. Y la tercera persona ganadora es Gabriel de la OPE. Gabriel de la OPE, no Fosado, ¿verdad? No, señor. Ah, ok. Gabriel de la OPE, perfecto. Es el tercer ganador de su tractor a escala, John Deere y su gorra. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles. Toño, ¿algunas palabras de cierre? John Deere siempre a la vanguardia y siempre con lo mejor en tecnología. Marvin. Agradecerles su atención, muchas gracias. Y decirles que nuestro ADR tendrá un representante de John Deere, de Tractosol, cerca de ustedes. Y de mi parte y de todo el grupo de Tractosol, de los más de 300 empleados que están detrás de todo este trabajo, les agradecemos a todos por conectarse y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.